El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se muerde en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hallar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí. Bienvenidos todos y todas a esta celebración de Pentecostés, la celebración que marca el nacimiento de la Iglesia Cristiana. Vamos a abrir nuestros libros en la oración vespertina en nuestro libro de oración común, en la página 80. Hacienda mi oración como incenso ante tu presencia, el alzar de mis manos con el sacrificio vespertino. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro propio. Dios Todopoderoso, hemos pecado contra ti por nuestra propia culpa, pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos dejado de hacer, por amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perdón nuestras ofensas, concédenos que te sirvamos en la vida de vida, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios Onipotente, tenga misericordia de ustedes, perdonen todos sus pecados, por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. Dios Onipotente, tenga misericordia de ustedes, perdonen todos sus pecados, y por el poder del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Veremos juntos el cántico Luz Alegrante, Vos Willard, Diciando, Luz Alegrante, Claridad pura deloss eterno Padre celestial, Jesucristo Santo y Bendito, ahora que hemos llegado al ocaso del sol, en nuestros ojos miran la luz vespertina. Te alabamos con hinos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos con voces gozosos, oh Hijo de Dios, dador de la vida. Por tanto, te glorifica el universo entero. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da la vida de los espíritus. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les da la vida de los espíritus. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da la vida de los espíritus. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da la vida de los espíritus. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da la vida de los espíritus. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Pensopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto, y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿Qué significa todo esto? Pero algunos burlando se decía, es que están borrachos. Entonces, Pedro se puso de pie, junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte, dijo, Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres. Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más, reunidos para orar, reunidos para orar. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, la gente se reía. Y al veloz por las calles, borrachos les decía. Por eso aunque algunos ríen muy tarde. Cuando les cuento mi Pentecostés, no me importa su risa. Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres. Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más, reunidos para orar, reunidos para orar. El último día de la fiesta era el más importante. En el día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte. Si alguien tiene sed, venga a mí. Que te cree en mí, que prueba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que leyeran en él, recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, cada vez que leo el texto de los Hechos de los Apóstoles, tengo la sensación, me parece que estoy ante un libro complejo, donde aparecen no solamente historias, recuerdos, de las primeras congregaciones cristianas, sino también algunos sueños, anhelos, utopías, de aquellos primeros cristianos en el siglo I. Recuerdo especialmente ese icónico texto que aparece al final del capítulo 4 del Libro de los Hechos, donde dice que todos los cristianos habían creído y eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba nada de lo que poseía. Todos compartían en comunión y adoraban al poderoso Jesús resucitado. Este texto, así como otros del Libro de los Hechos, intento siempre leerlo como si fuera un sueño o un deseo de la comunidad. Ese sueño casi perfecto de comunión, servicio, armonía y conexión espiritual, está rodeado de otros textos que parecen poner en entredicho esa mirada idílica de las primeras comunidades cristianas. Al rededor de ese texto podemos encontrar otros como aquellos que describen a los discípulos perseguidos y encarcelados por predicar la resurrección de Jesús. Ananías y Zafira escondiendo sus posesiones del resto de la comunidad para no compartirla. La falta de fe de algunos discípulos o incluso su imposibilidad de hacer grandes milagros. La desconfianza de parte de la sinagoga y el templo. La discriminación en contra de los cristianos convertidos del mundo griego, quienes eran considerados cristianos de segunda fase. La muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Estos y otros acontecimientos del Libro de los Hechos nos están recordando continuamente que la situación de las primeras iglesias cristianas estaba lejos de ser tan perfecta como ese final del capítulo 4 nos parece decir. Y hoy estamos precisamente en la fiesta de la que nos presenta otra de esos textos ejemplares del Libro de los Hechos. Esta es una historia que también aparece rodeada de relatos de caos y dificultades como los que he mencionado anteriormente. Pero ahí está esta historia maravillosa la cual intento también leer como esos otros sueños y anhelos que aparecen en el Libro de los Hechos para recordarnos los anhelos y los sueños de las primeras comunidades cristianas. Yo creo que en medio de tantas dificultades que enfrentaron las primeras comunidades, los sueños y las utopías como la fiesta de Pentecostés, como la que aparece al final del capítulo 4 del Libro, son de esos sueños que hicieron posible que la iglesia cristiana continuara moviéndose, creciendo y haciendo cumplir el sueño de Dios de ser una comunidad de comunión, servicio, armonía y conexión espiritual. Cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando del sueño de una comunidad de creyentes de vivir en un mismo sentido, de ser guiados por el Espíritu de Dios, de hablar la Palabra de Dios y también del milagro de que nuestro testimonio sea acogido por todos, sin importar la lengua que hablemos, la nacionalidad o la condición social. Pentecostés nos recuerda que nuestra voz puede ser escuchada más allá de nuestro idioma, de nuestro acento o de nuestra cultura. Porque el Espíritu de Dios está hablando por nosotros a través de nuestras palabras, haciendo que nuestras historias de fe sean escuchadas en todo momento. El Corte nos recuerda que nuestras vidas pueden ser transformadas y santificadas en medio de las pruebas y que podemos hacer en el nombre de Dios maravillas que jamás pensamos que fueran posibles en nuestras vidas. El Corte nos recuerda que incluso en estos momentos de distanciamiento social, cuando nuestra fe está siendo más compartida a través de Internet, de persona a persona, incluso en estos momentos, Dios está expandiendo el Evangelio a través de nuestras pequeñas acciones diarias y confiamos en que otros nos escucharán. Otros también tendrán acceso a esas maravillas de Dios a través de nuestras acciones y palabras. Gente Costez nos recuerda que los sueños y las utopías de la Iglesia están ahí para hacernos continuar caminando hacia la próxima meta en nuestras vidas personales y nuestras vidas como comunidad de fe. Por eso, el José es un sueño todavía hoy para la Iglesia del siglo XXI. Por eso, hoy, continuamos pidiéndole a Dios que siga iluminando nuestras vidas con las señales del Espíritu. En medio de la crisis social en la cual estamos viviendo, no solamente por el coronavirus, sino también ante la muerte de otro hermano afroamericano en nuestro país. En medio de las protestas, en medio del dolor y del duelo, en medio de la rabia ante otra situación de discriminación y de muerte de uno de nuestros hermanos, en esta fiesta de Pentecostés recordamos que el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida y de reanimación, no solamente de la Iglesia, sino de toda la humanidad. Y por eso continuamos pidiéndole al Espíritu de Dios que continúe haciéndonos una Iglesia profética, una Iglesia que anuncia las monedillas de Dios, pero también que condena todo acto de discriminación en contra de la diversidad humana creada por nuestro Señor. Junto con todas las Iglesias, junto con todos los cristianos y las personas de buena fe, continuemos elevando nuestras voces y nuestras oraciones para que el Dios de amor continúe expandiendo su reino en medio nuestro. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu Espíritu. Oremos. Padre nuestro tú que estás en los que aman de verdad el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu Hijo nos dejó el amor habite en nosotros y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz y olvídate de nuestro error si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en el mal oh Señor y te quedan del mundo no permitas no permitas Amén. Coleta para la fiesta del día del Pentecostés. Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna a toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo. Esparce ese don sobre todo el mundo por la predicación del Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones al Espíritu Santo Dios Padre, Creador, tu Hijo amado Jesús rogó a ti por enviarnos el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre. La promesa de Jesús es no dejarnos huérfanos. Te damos gracias por tu Santo Espíritu entre nosotros aquí y ahora. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Padre, Creador, tu Hijo amado Jesús nos habló de la conveniencia de irse para enviarnos el Consolador y convertir nuestra tristeza en alegría, la muerte en resurrección. Aunque hay tribulación y pandemia en el mundo, creemos que el Consolador está con nosotros. Creemos en la promesa del Espíritu Santo para aprender en medio de la tristeza y para tener alegría y gozo que solo la resurrección nos da. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Jesús, Hijo de Dios, por intersección de tu Santo Espíritu, te pedimos activar nuestra fe para conectarnos con Dios en la luz. La fe que se abre a la comunidad para alegrarnos con el otro y sentir el dolor del otro. En este momento de emergencia, frente al coronavirus, muertes, noticias desgarradoras y muchos sufrimientos, ayúdanos a ser obedientes, a tomar precauciones necesarias para evitar la propagación de los contagios. Me cuido, te cuido, es la práctica. Ayúdanos, Señor. Jesús, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Jesús, envía tu Santo Espíritu a aquellos enfermos por el coronavirus, aquellos en duelo por sus amados que murieron por el COVID-19. Ampara a aquellos que tienen hambre y necesitan atención médica. Espíritu Santo, que el Santo Aceite del Espíritu Santo fortalezca y proteja a los médicos y enfermeras que arriesgan sus vidas por servir a otros en todo el mundo durante esta pandemia. Fortalece también a todos los familiares que en estos momentos proveen cuidados en casa por sus amados convalescientes. Espíritu Santo, recibe nuestra súplica por la sanación de toda la familia humana. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Espíritu Santo Consolador, derrama tu luz sobre los científicos en el mundo en la búsqueda por una vacuna que proteja a la humanidad contra la pestilencia del virus. Espíritu Santo, ilumina sus mentes con el conocimiento necesario para desarrollar la vacuna y el uso del plasma del convaleciente, colaborando mutuamente para derrotar el coronavirus permanentemente. Une sus cerebros y sus corazones para que los científicos unidos puedan servir a todos los habitantes del planeta. Ven, Santo Espíritu. Todos. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu, y haz que el fuego de tu amor penetre en los corazones y las mentes de los líderes de los pueblos para que abiertan sobre las gentes de todas las naciones el respeto por su dignidad y dirijan todos los recursos humanos, económicos y médicos que la gente necesita en todos los países del planeta para protegerse y sanar durante esta pandemia. Espíritu Santo, envía tu luz para que reine la justicia y venga la sanación con el fin de la pandemia. Ven, Santo Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu Santo, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor, omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarda. Amén. 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 Amén.